hola amigos de su canal nicaragüense aquí haciendo la segunda parte del primer vídeo del día de hoy primero de agosto saludando a todas aquellas personas que cumplen años en este mes de agosto les enviamos muchos saludos déjenme allí su comentario de todos aquellos que cumplen años en este mes de agosto para saludarlos en los próximos vídeos que vamos a sacar en su canal nicaragüense donde te damos las mejores imágenes y vídeos de nicaragua les había comentado muchísimo que en este sector de esta carretera panamericana norte vamos a llegar a lo que el palacio muchas personas me preguntan si esta carretera es la que llega al malecón de managua y si así es este la carretera la carretera norte que nos lleva hasta lo que es la avenida bolívar también a la izquierda están haciendo una construcción de un parque que muy pronto se lo vamos a mostrar en su canal nicaragüense como les digo aquí vamos a llegar a lo que el palacio de la cultura actualmente aquí en el palacio nacional de la cultura se ofrece en curso de todo lo que es arte todo lo que tiene que ver con cultura nicaragüense todo lo que se tiene que ver con música clases de piano clases de violín en guitarra todo lo que es instrumento de viento usted perfectamente puede estudiar acá en el palacio nacional de la cultura muy buenísimo les digo hace mucho pero muchos años hace como 15 años aproximadamente yo recibí clase de música de guitarra y aprendí algunas cositas de guitarra porque bueno no pude seguir en el instituto pero si les digo que es muy pero muy económico aproximadamente costaba en ese entonces 200 córdobas mensuales 200 córdobas pero podía activo podía estudiar cualquier instrumento profesionalmente y así es que está abierto actualmente para todas aquellas personas que quieran estudiar música guitarra clásica lo que quieran estudiar para profesores de música o algún instrumento profesionalizarse algún instrumento ser instrumentista estudiar piano violín saxofón todos los instrumentos de viento posible así es que bueno desde su canal nicaragüense mostrándote un poco este sector esta carretera llamada la avenida bolívar vamos a doblar a la izquierda hace mucho pero muchos años les quiero contar a ustedes que en esta avenida bolívar hacían bastante bastante carreras de de motos profesionales se usaba muchísimo esta carretera para hacer carreras de motos profesionales recuerdo varias veces que venía en este sector a ver las carreras de motos así es que era bien pero bien bien salvaje como decimos aquí nicaragüense buenísima las carreras de motos profesionales y esta la famosa avenida bolívar desde que su canal nicaragüense llevándote las mejores imágenes y videos de nicaragua a la izquierda tenemos el parque luis alfonso a la izquierda así es que bueno pueden venir a visitarlo y tomarse fotos y pasar un momento agradable con su familia cuando ustedes quieran saludos a todas aquellas personas que cumplen años en este mes de agosto ya vamos a llegar a diciembre vean qué rápido fue pasan los meses de los días la hora los men los minutos los segundos así es que hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo y sacarle el jugo lo más que se pueda también les quiero decir que si usted quiere sacar su cédula si usted quiere tener su carnet por decir o su haití de identificación que le sirve para hacer cualquier gestión en este sector se encuentra una oficina centrales que se llama servigot o algo así no recuerdo el nombre pero si aquí se encuentra en la oficina para que usted pueda hacer cualquier trámite de cédula de identificación que es muy pero muy importante tenerla hoy en día también si la pierde por cualquier no sé se le cayó se le perdió en algún lugar anda de paseo puede también sacarla en este lugar vamos a pasar por ahí para que ustedes sepan y vean que es muy fácil de llegar o de venir desde su canal nicaragüense por favor compartan este vídeo para que en lo que resta de este año podamos llegar a los 30 mil suscriptores yo creo que eso no es imposible claro que sí es posible si ustedes comparten este vídeo con todos sus amigos y con todos sus familiares vamos a lanzar nuevos vídeos esta semana prepárense amárrense los cinturones les deseo éxito que inicien la semana que viene fuertemente y así es que bueno cuando regresen de sus trabajos miren siempre su canal nicaragüense donde te traemos las mejores imágenes de nicaragua vamos a lanzar más tarde unos vídeos de ocotal cuánto les gusta ocotal ocotal cuánto les gusta ocotal escríbanme a los que les gusta ocotal por favor déjenme sus comentarios ahora mismo ya vamos a pasar a estos semáforos y les voy a enseñar las oficinas donde ustedes pueden venir a solicitar su reposición de su cédula de identidad que le decimos cédula de identidad no sé cómo le dirán en otros países su haití no sé de su carnet de identificación personal que es lo que le permite a usted hacer cualquier gestión en cualquier lugar vean aquí a la izquierda donde están vamos más adelante un poco más adelante yo les voy a enseñar ahí queda la oficina al lado izquierdo para que ustedes puedan hacer cualquier diligencia de cédula de identificación en este lugar lo puede realizar bueno amigos de su canal nicaragüense yo les agradezco muchísimo a todas aquellas personas que la izquierda ahí es el lugar les mando muchos saludos a todas las personas que nos ven de eeuu canadá españa hondura guatemala costa rica panamá suiza suecia gracias por comentarnos por dejar sus mensajes por dejar su like por compartirlo con todas las personas que están en todas partes del mundo si usted quiere apuntarse con un granito de arena en nuestro canal lo único que tiene que hacer es compartir este vídeo con todos sus amigos en las redes sociales por whatsapp comparta este vídeo a una cadena para que este vídeo se multiplique y llegan miles y miles de contactos así es que se los voy a agradecer muchísimo me despido de ustedes con mucho cariño más tarde o por la tarde estaremos haciendo un vídeo de ocotal así es que no pueden perdérselo a eso de las 6 de la tarde les voy a preparar ese material ese vídeo para que estén pendiente por la tarde las 6 de la tarde nicaragua que en otros países en eeuu son más o menos las 8 de la noche para que se estén pendiente de este nuevo vídeo le agradezco a todas aquellas personas que siempre me han apoyado que siempre me dan sus consejos y dejan sus excelentes comentarios mil gracias nos vemos hasta el próximo vídeo recuerde que si no se ha suscrito no activado todas las notificaciones lo haga en este momento ahora mismo así es que saludos a nuestros amigos que siempre nos están apoyando para seguir haciendo nuevos vídeos gracias por su apoyo se lo agradecemos se lo agradecemos muchísimo desde nicaragua aquí tenemos plaza inter a la izquierda ese edificio que usted ve ahí es un centro comercial muy grande nos vemos en el próximo vídeo desde su canal nicaragüense nos vemos en el próximo vídeo